Música Nosotros amamos la llena de mate o sea, para nosotros el mate es el compañero es el motivo de la reunión es cuando alguien llega a casa y decimos ¿querés un mate? ¿preparamos unos mates? entonces eso, de alguna forma es parte de nuestra cultura Música La industria del mate digamos genera muchísima riqueza para la provincia el tema es que no se derrama esa riqueza Música Creo que los argentinos en general desconocen la situación que se vive en torno a la industria del mate a lo que es la cosecha Música parece a que tenemos que ir por la inversa esto tiene trabajo infantil Música 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 En el recorrido en estos pueblos nos encontramos con muchísima injusticia desigualdad más que nada falta de oportunidades y se repetía esto en la tarefa o sea, en la cosecha de la yerba mate la gente relacionada con la cosecha de la yerba mate entonces llega un momento que bueno llegó un momento que no dijimos bueno vamos a trabajar para hacer algo cambiemos esto ¿cómo vive esa gente pato? esta es la casa ¿esta es tu casa? sí comen varias veces al día comen poquitas veces al día una vez al día un murito así ¿y qué comen esa vez al día cuando comen? porotas o reviro reviro ¿cuántas veces a la semana comen? se hace dos por día una vez por día una vez por día una vez por día se hace la vez por día y esa es tu casa y acá ¿cuántos viven? tres y yo y yo y yo y yo y yo ok ustedes tres y cuando tienen que dormir se tiran en el suelo tienen algunas mantitas ¿y los días de lluvia o donde el clima está complicado? ¿y los días de lluvia ¿y los días de lluvia preferirías trabajar y tener un trabajo digno y con condiciones y ganar más en vez de recibir un plan y que él puede ir a la escuela y que todo sea como como debe ser esto por ejemplo es toda la racián de comida que ustedes tienen no sé esta es una sola papa un poco de azúcar y un poco de sal eso es para cuánto tiempo eso es para hoy por ejemplo y mañana ¿cómo cómo cómo se abastecen mañana qué comerían mañana por ejemplo y los vecinos son solidarios cuando pueden obviamente y cuando no puede un vecino ¿qué es lo que hacen ustedes? ustedes cuando quieren de repente bañarse o ir al baño o ese tipo de cosas que tienen que ver con la higiene ¿dónde lo hacen? cuando bañan el arroyo porque no se me enseñan o no se me enseñan o no se me enseñan o sea que ustedes se bañan el arroyo con el agua del arroyo y para tomar agua también toman el agua del arroyo de pozo contame ¿qué es lo que hacen acá? ustedes sacan el agua de acá ¿para qué? para tomar y también el agua para bañarse o bañarse se baña desde el arroyo directo en el arroyo ¿tienen algo como para higienizar esa agua como potabilizar no, nada ustedes la toman directo ¿quiénes son los diferentes actores en la industria de la yerba mate? bueno tenemos primero el productor que es el dueño de la tierra es el que planta la yerba mate el dueño de la plantación del yerbal como se llama acá después la yerba es cosechada por tareferos por cosechadores de yerba mate esos no son los dueños de la tierra son familias que van generalmente se van en familia a cosechar para poder cosechar más porque se paga por kilo entonces cuanto más se cosecha más se gana como el precio es muy bajo que se le paga al tarefero se trata de ir con la mayor cantidad de gente de la familia posible en muchos casos cuando los padres no quieren que los hijos trabajen igual los tienen que llevar porque no tienen a donde dejarlos ese es el tarefero después entre el productor y el tarefero el cosechero de yerba mate está el contratista que es la persona que digamos contrata al tarefero y se hace responsable de esa contratación y lo lleva al campo a cosechar el productor el dueño de la tierra contrata a su vez a este contratista a este intermediario ¿qué es lo que hacen acá? ¿cómo funciona un día de cosecha? acá un día de cosecha por ejemplo es amar si lo hacen la gente la planta lo tienen que romper con la mano ponerle una bolsa que lo llaman una ponchada que debe pesar más o menos 100 kilos y como ve la línea más o menos tienen que hacer más de 100 metros y de allá traer esos 100 kilos hasta acá a veces a veces lo hacen solo una persona solo o cuando son chiquitos lo hacen de dos o de tres ¿y esto es todo manual? 100% manual 100% manual vos sabés nos contabas que acá incluso hay gente que ha muerto o chicos que han muerto por venir a trabajar acá ¿por qué? porque hay muchos de los uno de los casos acá es el traslado que hacen de los tareferos de los cosechadores de yerba que es suben a los camiones y en muchos de los casos los camiones no están en condiciones y bueno hubieron muchos accidentes donde fallecieron cosechadores de yerba y los chicos que van a cosechar junto a los padres pero también el año pasado hubo un caso de una pareja que trae a su bebé hoy también nos contaba que no lo traen desde chicos porque no tienen donde dejarlos y estaba en una sombra en una criatura de un año y medio y justo uno de los camiones la marcha atrás y empezó a partir de los chicos y se hizo la casa claro porque no son lugares donde tienen que estar los chicos los chicos tienen que estar en la casa con su madre cuidados en la escuela ¿no? estudiando ¿cómo era hace 100 años atrás? y se habla de la época de la época de Menzú ¿no? donde existía la misma protección donde venían los cosechadores de yerba mate vivían mensualmente dentro de los yerbales ahí mismo compraban la mercadería ¿no? porque ellos le vendían la mercadería le vendían a precios que no eran los mismos precios que estaban fuera de la cosecha o sea que cuando terminaba su quincena cuando iban a cobrar terminaban debiéndole al patrón ¿no? y tenían que volver a la cosecha de nuevo porque no podían no podían salir de su deuda encima salían debiendo ¿no? o sea vivían para comer es decir que en los últimos 100 años no cambió mucho no yo siempre digo porque a veces buscamos culpables siempre me dicen bueno pero que gobierno esto trascendió gobiernos empezaste a mirar y trascendió los gobiernos o sea esto pasa hace más de 100 años en la provincia toma diferentes formas pero hoy pudieron ver ustedes con sus propios ojos y pudieron hablar con ellos en la situación en la que viven y sigue siendo más o menos el mismo ¿qué te piden como sueño? te piden educación y salud te piden una vivienda te piden tener agua potable cuando estamos hablando de derechos humanos derechos básicos de las personas una vivienda digna agua potable educación salud no la tienen hoy no la están teniendo estamos hablando de algo que está pasando en la provincia hace más de 100 años María nos mostrás un poquito como es ¿ves? si o sea no soy experto en 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 seguro saben más que nosotros pero lo que sí es que la gente de los altareferos esto lo va rompiendo y lo va poniendo en una bolsa lo que hablamos hoy es una ponchada que lo tienen abierto acá y lo van tirando una vez que lo llenan lo cierran y a medida más juntando las bolsas ¿no? ellos lo hacen hoja por hoja no es sacarlo la parte de esto aparte del tallo de la hoja pero pelan absolutamente todo todo toda la plaza y eso lo hacen hasta el fondo hasta el fondo sí y hay veces que la bolsa lo llenan a mitad de camino lo tienen que traer de allá hasta acá que pesa 100 kilos ¿y cómo es la vida de las personas que trabajan en la tarea? con solo decir yerba ya te puedo imaginar no es fácil es difícil algunos dicen que nosotros no es fácil porque muchísimos sacrificios ¿y cuántos años hace que vos o tu familia se dedican a la cosecha de yerba? desde que yo tengo memoria no es de ahora desde que más o menos que nací ahí de una forma así porque o sea cuando nosotros éramos chicos mi papá trabajaba con mi hermano lo que era más grande lo que podía ella se iba con él o sea alguno ya salía del colegio y se iba con mi papá y mi mamá lo que se encargaba de nosotros porque éramos todos nenas re mal vivimos mal una forma de decir pero ¿qué vamos a tener que sobrevivir? y con eso solamente lo que es salir más adelante ¿desde qué hora a qué hora de repente vos cuando vas al yerba lo vas a? a las 6 a nosotros nos discriminan por ser tarifera ¿quiénes sentís vos que te discriminan por ser tarifera? la gente muchas cosas se dicen nosotros muchas cosas nos tratan nosotros nos tratan de instruces de muertos y ustedes lo único que piden es trabajar nada más que trabajar ¿y dónde vivís? ahora con tus vecinos es diferente ¿no? sí los vecinos sí se ayudan sí nosotros sí entre todos ¿y cómo se organizan para ayudarse? por lo menos hacemos una olla popular comen los chicos más los chicos nosotros por lo menos más lo que nos interesa a los chicos nosotros grandes podemos aguantarnos podemos aguantarnos muchas cosas pero los chicos no yo soy una más de las tariferas que en un yerbal estuve embarazada grande perdí mi hijo tarefeando porque necesitaba crié son 16 años que trabajé en la tarefa crié todos mis hijos en la tarefa todito siento mucho por mis hijos que están viviendo conmigo pero no tienen un lugar para vivir entonces entramos somos intrusos como todo el mundo dice pero ojalá a Dios que sea todo bien así mi marido sigue tarefeando tuvimos un accidente él quedó completino en el brazo sigue tarefeando así que molesta mi hijo más chico tiene 12 años ahora el bebé tengo un nietito que estoy criando también pero todo tarefero todo tarefeando yo soy Olivera Marcelo alias Rambo soy el presidente de ese barrio y estoy luchando por la tierra para él y para mí también porque toda mi familia está metido acá mi hermano y bueno estamos luchando para tener una respuesta ¿qué edad tenés vos? yo tengo 35 años ¿y cuánto haces que estás viviendo y trabajando de esto? acá por dos meses estamos acá en esa tierra pero cuánto tiempo hace que vos te dedicás a la cosecha de la yerba y bueno imagínate dada de 9 años y le empecé a ayudar a mi papá y vos es toda la vida de tarefeo ¿es así la vida de toda la gente de la familia? toda la gente que vive acá son toda gente de tarefeo ¿cuántas personas viven acá? y acá personas, personas con chicos y todos bandeamos los mismos mil personas mil personas y son mil personas que viven directo de la cosecha de la yerba exacta se buscan por todos lados y son ponerle 400 400 familias que somos acá ponerle 5 por casa hermano ¿estas son tierras a las que ustedes vinieron y se instalaron aquí o son tierras que fueron cedidas? no, no, no ese acá hace más de 20 y pico de años que está abandonado acá era todo monte monte que nunca se plantó nada y bueno nosotros como no necesitamos el intendente capaz de ayudar a nosotros le ayuda a la gente que tiene plata como yo le dije esa vuelta le dije vos haces 400 viviendas le dije y le das todas tus varientes y gente que tiene guita y si vos pensabas bien le dije yo esas 400 viviendas vos le das a nosotros hoy vos no irías tener el problema de que la gente se sintiera si usted ponía a pensar así sería ¿no es cierto? ¿será que no tiene corazón no tiene lástima los pobres chicos que están acá los inocentes? ¿usted tiene? creo que tiene hijos no tiene razón no tengo hijos pero tengo corazón ¿tiene corazón? ¿te gustaría venir y miras una carta así como están viendo esa gente? por supuesto ¿no te gustaría no es cierto? yo quiero que se ponga en mi lugar yo no soy nada yo no soy nada ¿crees que cuando nos ponemos en el lugar del otro podemos entender recién recién ahí podemos entender lo que significa exactamente recién ahí yo no soy nada yo no soy intendente no soy nada y estoy dominando un barrio un barrio solo estoy dominando y tengo una pregunta cuando vos te enfrentas ante todo esto y ustedes se enfrentan ante todo esto vos ¿recibís algún tipo de amenaza? ¿recibís algún tipo de...? ayer puse por la radio a mí me amenazan la una o la mañana me llaman privado y yo no sé el servicio privado es difícil pilar el número que me van a agarrar que me van a matar y bueno yo le digo ustedes son de vivo ustedes saben la hora que salgo y entro no hay problema le metanle ficha que están esperando si me llega a pasar le van a saber quién es lo que mandó a hacer esto me amenaza para que yo mira qué pasa que yo amenazándome yo salgo de acá de casa igual que queda un auto sin una rueda o un auto sin volante no puede manejar y eso es algo común acá o sea se busca que la gente no hable exactamente cuando nosotros comenzamos la campaña lo que hicimos fue iniciamos una campaña con Chang para juntar firmas para que la gente apoye contándoles lo que pasaba en la provincia y pidiéndole a la CONAETI que es la Comisión Nacional para Radicar el Trabajo Infantil en la Argentina que en nuestra provincia se convoca a una mesa multisectorial ¿no? en ese primer proceso estuvimos en la Cámara de Diputados de la Nación contándoles lo que pasaba en la provincia porque nos encontramos que cuando comenzamos a hablar fuera de la provincia el resto de los argentinos desconocía de que detrás de la yerba mate y de la cosecha de yerba mate había pobreza y trabajo infantil o sea el primer tramo de la campaña lo habíamos logrado ¿no? si se quiere era convocar a esa mesa que era la Comisión Provincial para Radicar el Trabajo Infantil y hoy ya pasaron cinco meses y la reunión no se convocó y esta gente sigue sufriendo la misma situación la gente sigue padeciendo ¿por qué consideran que esa reunión esa tercera reunión no llegó todavía? nosotros creemos que a ver lo que vamos a decir es que tenemos la esperanza de que se pongan a trabajar para terminar con el trabajo infantil porque lo otro es una especulación como no hemos recibido una explicación oficial de por qué la reunión no se realizó sería especular y cuando uno especula puede cometer una injusticia y no es la idea no estamos en contra del gobierno no estamos en contra de los yerbateros ni los productores no estamos en contra de nada sabemos que hay un tema cultural muy importante instalado y sabemos que como todo tema cultural lo podemos cambiar entonces lo que sí queremos decir es que tenemos la esperanza absoluta de que se pueda rever esto y podamos salir adelante no es porque nosotros queremos estamos así acá nosotros no hay político nada si quieren ayudar bienvenido será y nosotros queremos una respuesta una solución queremos es decir ustedes no quieren planes no 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 quieren trabajar queremos trabajar queremos tener una vida normal como cualquiera o que si tantas partes están tirando por qué no agarren y no le dan un sueldo a nosotros acá un sueldo de 3.000 4.000 pesos no es que le dan un sueldo de 3.000 pesos nosotros mensuales y más una changuita se vive o no se vive tenemos nuestra casita ahí tenemos nuestra agua y luz mantenemos nuestra familia pero así como mantener ganando 2.000 pesos mensuales y llegar a nuestra casa con ropa sucia y rota y sin plata sin nada y tenemos que estar porque vos sabés que le dan tu casa tu familia tiene que comer los chicos nos piden chiquitos abandonados vamos a decir que estos chicos son abandonados están tirados porque acá yo veo muchos chiquitos yo camino con ellos también acá y veo tirados 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 porque yo diría que soy mamá y vi muchos hijos tirados con criaturas tiradas tiradas peladas que lava hoy seca la ropita y siguen peladas que seca un chorcito si yo vi como lleva ganado me duele mi corazón porque yo también sufrí una tarea de secar la ropa pero el otro día lleva a mis hijos alrededor del fuego lleva a secar cada vez que yo voy a ver una familia yo miro primero desde donde viene la familia entonces si me conecto desde ahí para poder accionar y hacer algo porque si no simplemente voy a voy a dar lo que me sobra para que el otro viste bueno le doy lo que me sobra y yo creo que que la solidaridad no es así el otro es un igual no es no es le doy lo que le sobra le doy algo que a mí viste me representa y lo quiero le quiero ayudar no lo que me sobra viste y yo creo que desde ahí podemos actuar ¿no? desde ver una injusticia porque no te olvides que todas estas cosas son injusticias que están pasando y yo tengo un criterio de vida para mí las injusticias no se negocian no se negocian porque cada vez que hay una injusticia que se negocia hay un niño que hoy no tiene para comer hay una familia que hoy no le puede mandar a su hijo pensando que si su hijo se educa puede ser puede puede darle algo a la sociedad o puede realmente soñar con una vida diferente nos ha pasado cuando estuvimos filmando con ustedes a la familia y vos les preguntás que sueñan y sueñan salud y educación adiós hola hola mire 150 ¿cómo? 50 50 ¿50 vendés? sí ¿todos los días vendés? sí ¿y vas a ir a los pueblos este año? sí ¿está bien? ahora te pregunto ¿qué es su nombre? ¿qué es su nombre? ¿qué es su nombre? ¿cómo? mire, ese está de 26 yo no tengo para comer señora contanos vos ¿qué es lo que están haciendo? están vendiendo piedras preciosas de la mina que está acá en banda vení con la huella estos chicos viven fuera de las minas y están vendiendo piedras a los turistas muchísimos chicos van a trabajar con sus papás sí hay muchos chicos que no van a la escuela y van a Tarefa ¿y desde qué edad los chicos van a trabajar? y lo que puede, lo que puede romper yerba ya se va hay mucha gente que es chiquitito, un añito o algo ya se va con la mamá, el papá si no va a la escuela, si tiene dos, tres hijos y si no va a la escuela ya se va con la familia se va la señora a ayudar pero todas las familias que trabajan en la Tarefa ¿tienen la posibilidad de mandar a los chicos a la escuela o no todas? no todas no todas hay muchos chicos que no van a la escuela o van a uno o dos años o un mes, dos meses y se van esto no hace falta no tendríamos porque el valor de la yerba da para pagarle muy bien a esta gente solamente tenemos que decidir hacer otra cosa sin la necesidad incluso de subir el precio de la yerba sí, sin necesidad de subir el precio de la yerba resignando un poquito menos es que hemos subido el precio de la yerba una vez yo tuve una conversación con un diputado y me decía que hay que subir el precio de la yerba en góndola poco tiempo después subió el 100% el precio de la yerba 100% el precio de la yerba en góndola la gente se debe acordar que faltaba yerba, que había problemas y eso no no llegó nada al tarefero no llegó nada al tarefero no llegó nada al tarefero entonces ¿qué es? o sea es una cuestión de que entendamos que esto es así los consumidores, las personas, los argentinos que consumimos yerba decidamos que esto puede cambiar y que queremos que cambie y se lo comuniquemos a las personas responsables queremos que cambie lo que hemos decidido es presentar una ley en el Congreso para erradicar el trabajo infantil de todos los yerbales pero la característica de esta ley es que requiere de la voluntad no es una ley que obliga es una ley que dice las universidades certifican la ausencia de trabajo infantil en el campo el consumidor elige un producto certificado libre de trabajo infantil paga una moneda más por ese producto esa moneda va directamente al productor digamos no al productor, al cosechero el productor recupera el dinero extra que le da le da al cosechero a partir de recaudar los fondos de esa moneda más en góndola entonces la propuesta es como nosotros siempre hacemos desde un sueño para misiones hacemos una oferta acá hay una oferta de poder solucionar esto ahora confiamos en la gente como hasta ahora confiamos en que la gente quiere que esto suceda y sabemos que la gente es la única que puede cambiar esto que las personas, los argentinos, somos los únicos que podemos cambiar esto si me tuvieras que decir cuál es el sueño de ustedes mirá, mi sueño, mi sueño tengo un sueño grande yo quiero mi sueño que venga y que me diga mirá, mirá Marcelo yo ni tu gente decirle que esa tierra se compró esa tierra es de ustedes esa tierra se va a hacer una vivienda o esa tierra van a tener un título ustedes van a tener agua y luz ese es el único mi sueño es lo que estoy esperando y mientras yo no consigo este sueño no voy a parar no voy a parar y acá acá el día que llegue a veces al ojo no se mimo que va a pasar no se sinceramente nosotros vamos vamos a enfrentarnos a lo que viene estamos decididos y nos vamos a entregar tampoco la tierra que te imaginas cuando pensas en el futuro de ustedes que ves? mi vida en el futuro yo quiero ver cosas buenas cosas lindas yo quiero ponerle en 3, 4 años acá yo quiero ver un un hermoso barrio que tengan pelado que tengan su luz todo eso es que quiero ver en mi futuro no se si voy a llegar a ver pero si ustedes están dispuestos a meterle meterle paico y pala y trabajar para eso exactamente esto es muy importante para nosotros y es nuestra infusión nacional nos representa en el mundo queremos que esto represente lo mejor de nosotros lo mejor de nosotros y para eso hay que sacar de acá la pobreza y el trabajo infantil hay que sacarlo de adentro que son hijos para tus hijos hay sueños que tengas si Dios quiere una vivienda un lugarcito para ellos vivir porque necesitan necesitan es un sueño que yo tengo que tengan donde yo vivi que se gane que no sea acá igual en otra parte que tengan para donde vivir una casa tenés que yo un futuro así como de tales feas esas cosas para mi hija porque yo sé el sacrificio que es así que ustedes lo único que necesitarían quizás del resto de los argentinos es la voz es que presten su voz para que esto se conozca para que esto realmente empiece a ser un tema importante para todos el mate y si es algo popular es algo nuestro todas las hierbas que salen todas de acá de la cosecha de toda la gente que está acá también mi sueño es erradicar el trabajo infantil en la provincia de Misiones ¿cómo imaginás y cómo soñás el futuro? esto va a suceder es inevitable cuando la gente lo vea va a cambiar creo que creo que cuando cuando vamos ahí a las bases de todo esto que está sucediendo digo hay que cambiarlo yo no lo acepto yo no puedo aceptar entonces voy a hacer desde mi lugar lo que pueda para poder hacer algo mostrarle a la gente de que de que esto está pasando en mi provincia y de que nos ayuden a cambiarlo pero quiero que quede el mensaje como mínimo ojalá que quede el mensaje digo no sé lo que va a pasar mañana porque la verdad que nunca sé que va a pasar si es aquí que quiero que esto que nosotros hacemos haya otra gente que ahora está mirando este documental y diga che podemos hacerlo en el barrio podemos ir al barrio y ver las familias que están en determinadas situaciones y nos podemos ir para ayudarlos podemos ir a golpear una puerta porque está pasando esto en mi comunidad eso ¿listo? saber que la gente cuando se une por un sueño ya sea propio de otro puede cumplirlo puede lograrlo la gente tiene un poder grandísimo que muchas veces nos han quitado porque nos han dicho no nos han dividido nos han separado para que nosotros no nos y la gente cuando se une y me ha pasado en mi provincia o sea nos han pasado por pequeños detalles cuando se une la comunidad detrás de un sueño no lo para nadie que te lo que sea que se une la comunidad de los que corpitas que nos cantan detrás de un sueño en la comunidad